La diferencia de desempeño es abismal con respecto al disco duro, que la duración de la batería llega a ser hasta 40 minutos más. La probabilidad de falla es de 5% contra 0.5% de la unidad de estado sólido. La probabilidad de falla en caso de golpes también hace una diferencia grande, el consumo de energía. Y esto es algo bastante palpable, lo cual nos lleva a una gran variedad de oportunidades que hay en el mercado, como renovación de máquinas o actualización de computadoras en servidores, aumentar el desempeño de las aplicaciones en mercados empresariales y mercados de nicho enfocados a máquinas de alto desempeño, como puede ser el trabajo con render o con máquinas donde se realiza edición de audio y video, también una amplia gama de oportunidades. El precio ha hecho que hoy en día en realidad se puede utilizar también fácilmente en máquinas administrativas o en puntos de venta. Parte de los beneficios que los distribuidores tienen al utilizar unidades de estado sólido de Kingston es la calidad indiscutible que la marca tiene y la calidad y la cantidad de pruebas que realizamos antes de lanzar un producto al mercado. Soporte técnico local en español y con personas mexicanas, lo cual también facilita la comunicación. Tenemos un área de ingeniería que también está disponible para todos ustedes para que los ayuden tanto a dimensionar el proyecto, a hacer pruebas de concepto, pruebas de desempeño. Y por otro lado también algo interesante es que tenemos una amplia gama de productos que va desde productos sencillos para máquinas de ensamble hasta máquinas de alto desempeño. Entonces, de servidores también cubrimos todas las oportunidades que hay en el mercado con cada una de nuestras series y familias de unidades de estado sólido. Muchas gracias. Los discos de estado sólido son productos de memoria, que almacenan información de memoria flash, que ya tienen algunos años en el mercado. Es un dispositivo que no tiene ningún tipo de sistema mecánico. Por lo tanto, lo primero que estamos haciendo es que eso nos permite mayor velocidad de operación y de transferencia de información. Y adicionalmente a eso, como no tiene ningún tipo de dispositivo mecánico, requiere muy poca energía, lo que hace que las baterías de nuestros notebook duren muchísimo más y duren muchísimo más en el tiempo. Entonces, asociado a la velocidad, asociado al ahorro de energía y asociado a la seguridad, porque son dispositivos que no presentan mal funcionamiento en el caso de recibir algún golpe, encontramos que es un gran beneficio para el usuario que está preocupado de mantener segura su información. Estos productos, en el caso de Verbatim, tienen presentaciones que son externas, con conexión USB 3.0, que van en capacidades de 64, 128 y 264 GB. Todas estas presentaciones tienen la ventaja de venir en blister para el mercado de retail y poder colocarla sin ningún inconveniente a través de nuestro operador logístico acá en México. Las principales marcas que manejamos de almacenamiento en Ingram es Kingston, Seagate, una parte de P&Y, Verbatim, Sandix. La oferta como tal de unidades de Estado sólido es un segmento de mercado en el que hemos estado creciendo año con año. Nuestras tasas de crecimiento son de doble dígito. Nuestro catálogo está diversificado desde lo más básico, pero principalmente nuestra oferta está focalizada en la parte de high-end y en segmentos muy particulares como es segmentos de videovigilancia, segmentos de almacenamiento en NAS, almacenamiento para servidores y la parte de gaming donde tenemos una oferta muy específica con varias marcas como es la parte de Kingston, P&Y principalmente. Nuestra oferta competitiva también va muy de la mano en la disponibilidad de inventario que tenemos y en nuestras mezclas muy acertadas para tener precios sumamente competitivos. No solamente por ser segmento high-end, significa que no tenemos los precios adecuados, sino todo lo contrario. Nuestra estrategia de compra y nuestra estrategia de abasto o de abastecimiento está muy focalizada en la mezcla de precios, lo cual también nos hace sumamente competitivos. Estamos hablando de los discos de AMD, de SSDs, discos de Estado sólido, que estamos trayendo a México. Los invitamos a que los prueben, que vean la oportunidad de negocio. ¿Por qué AMD está trayendo discos de Estado sólido? Bueno, recordemos que el disco históricamente ha sido el componente que ha estado más lento dentro de la computadora. Con los discos de Estado sólido vemos una gran oportunidad para que el desempeño total de la computadora se beneficie de una manera muy notable. Y bueno, ahora con AMD van a tener esta oportunidad de tener discos de Estado sólido para que tengan un mejor desempeño, ya sea para tener en sus nuevos ensambles, en sus nuevas computadoras que compren, o también para aquellos que quieren hacer un upgrade con AMD, Radeon en los discos de Estado sólido. Igualmente, recuerden que tenemos nuestros procesadores, ATLON, SEMPRON, Serie A, FX y nuestras tarjetas gráficas, ahora con la familia Polaris, los modelos RX 460, 470, 480. Y bueno, con esta introducción de los discos de Estado sólido tenemos una propuesta más completa para todos ustedes, para que tengan el mejor desempeño con los productos AMD. También recuerden visitar nuestra página web partner.md.com. Gracias, estamos en contacto.